Bienvenidos a No Tan Distintos, la serie de videos donde vamos a tratar de encontrar similitudes entre juegos que parecieran no tener ninguna. En este caso vamos a comparar Mortal Kombat 4 con Saints Row 4. Empecemos. Vamos a empezar con un dato muy obvio, ambos son la cuarta entrega de su saga. Ambos fueron resistidos al salir por ser muy diferentes a entregas anteriores, pero con el tiempo consiguieron sus fieles seguidores, aunque la recepción del público general sigue siendo mixta. En ambos títulos está en juego el destino de la tierra, siendo amenazada por un ser poderoso que está acostumbrado a conquistar y destruir distintos reinos o planetas. En ambos juegos vuelve de la muerte un personaje clásico y querido de la saga que había muerto en la tercera entrega, y además de esto, ambos personajes casi nunca se quitan sus anteojos de sol. El antagonista principal del juego tiene como asistente a un pelado que lo adora y lo admira hasta que decide cambiar de bando cuando ve que está perdiendo. En ambos juegos el protagonista es traicionado. En ambos títulos hay un dúo de un hombre y una mujer que se especializan en comunicaciones y en el campo de batalla. En ambos títulos es posible arrancarle la espina al antagonista. El nombre de ambos antagonistas termina con K, Shinnok para Mortal Kombat 4 y Siniak para Saints Row 4. Ambos tuvieron una expansión que a pesar de traer mejoras y personajes nuevos, se sintió como más de lo mismo y nadie se acuerda que existe. Saints Row Got Out of Hell para Saints Row 4 y Mortal Kombat Gold para Mortal Kombat 4. Eso fue todo por este episodio de No Tan Distintos. Espero que les haya gustado, por favor suscríbanse si les gusta para ver más contenido como este, dejen su like que ayuda un montón al canal, y si creen que hay alguna otra similitud que me olvidé o que no mencioné, déjenla por favor en los comentarios. Soy Mats96, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!